Y ellos están descubiertos, ellos son los que se tienen que venir Tenemos gente al frente en el mercadito Mucho gente malo, tenemos gente cerca Aquí uno Bien Cuarto Excelente Esos eran Aquí hay máscaras Buenísimo Esos eran, ¿viste? Si Si, esos eran No tenían UAB, estos tipos, de casualidad No Cuantos quedan, quedan 5 Uy, marico, hay gente, hay gente, hay gente Vamos, vamos, vamos Están arriba de ti, están arriba de ti Bate uno, bate uno No, 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 no Otro, otro No hay gente Cuentos quedan... Oh, ay, que duele Está torriendo, está torriendo, está torriendo the next Ahí, mano, pelotón, pelotón USA Te da máscara, te da máscara Y mi máscara, que lo que es que yo pensé que mi máscara, yo tenía mi máscara ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro, loco Vamos a aguantar, vamos a aguantar El gas está en abono, marcando nueva zona de seguridad Quedan cuatro, loco Aquí hay un equipo En esa casa, tienen que salir de ahí Ahí nacerá Descurio donde están los otros Tenemos que buscar cobertura en la zona, mano ¡Llosing ground! ¡Enemy UAV, overhead! Estoy bien para allá Vente calladito Sí ¿Quién zona, mano? También Voy a cubrir una y la otra Tengo menos de cinco para ir ¡Llegame la venta! El gas está en abono ¡Marcando nueva zona de seguridad! Vale, hermano, que la zona hace ropa a nosotros Salimos por aquí, salimos por aquí, salimos por aquí ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¿Hay que apete? ¡Vente, ven, ven! Mete fellowship con el fuego ! ¡Ruch, pierdose, pierdose! ah marico vaya bueno, vaya payaso ay, muy buena buena excelente, joda si es que buenísimo bien, bien, bien bueno, rotamos bien rotamos por eso estamos muy bien la foto, salva de grupo yo creo que la grabó yo creo que la graba bueno, marico, si la graba claro, claro, la grabo la paso, ah, la monto él está grabando, creo